¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a este cuarto capítulo sobre salud mental y COVID-19. En la cápsula de hoy veremos la importancia que tiene el sueño en nuestro bienestar físico y mental. Dicho esto, les comento que el sueño es una actividad necesaria e inherente al ser humano y tiene distintas etapas que suceden en forma de ciclo durante la noche. Cuando uno se encuentra durmiendo, el cerebro realiza funciones para ayudarnos a sentirnos descansados, crear recuerdos y también hay funciones de aprendizaje. Y bueno, el sueño también sirve porque se crean hormonas de crecimiento en los niños y asimismo sirve para aumentar la masa muscular, combatir infecciones y reparar células. Y se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con la pandemia y con la salud mental? Pues bueno, un estudio realizado en 13 países ha demostrado que la pandemia ha afectado el sueño de al menos 70% de las personas que fueron encuestadas. Es un dato importante, ¿eh? Y bueno, para empezar con las preguntas del día de hoy veremos cuánto tiempo hay que dormir para mantenernos saludables. Las necesidades del sueño varían dependiendo de la edad y de las actividades de cada uno de nosotros. No es lo mismo lo que un bebé recién nacido necesite dormir a una persona adulta, a un adolescente o una persona mayor. En el caso de los adolescentes se recomienda dormir de 8 a 10 horas diarias y en los adultos jóvenes de 7 a 9 horas. Y bueno, ¿qué sucede si no dormimos lo necesario? Las consecuencias que puede traer un mal sueño o una mala noche en todos nosotros pueden ser el descenso en el nivel de estado de alerta, depresión o distimia, obesidad, bajo rendimiento escolar, fatiga o cansancio diurno, es decir, tener ganas de dormir durante el día. Cambios en el nivel metabólico, endócrino e inmunológico. Esto sirve para combatir infecciones, todo el sistema de las hormonas. Y también el sueño afecta el estado de ánimo de las personas. Y se preguntarán con esto, ¿qué horario es mejor para dormir? Bueno, esto también varía dependiendo de la edad y de las actividades que cada uno realiza. Pero el sueño de calidad empieza dos horas después de la producción de melatonina, que es una hormona que regula los estados, los ciclos de sueño y de vigilia, es decir, de sueño y estar despiertos. Y bueno, con esto nos preguntaremos, ¿cómo tener una adecuada higiene de sueño? Es importante seguir estas sugerencias y estas recomendaciones si queremos dormir bien, si queremos dormir más, si queremos dormir mejor. En este caso es importante ajustar los horarios de sueño y, es decir, acostarse y levantarse todos los días a la misma hora, incluso fines de semana. Evitar también la cafeína y la nicotina. Se recomienda no hacer ejercicio ya cerca de la hora de dormir. Evitar también el alcohol antes de dormir. Evitar comidas copiosas o abundantes antes de acostarnos. Y no dormir una siesta después de las 3 de la tarde. Se recomienda también relajarse antes de acostarse, por ejemplo, con un baño caliente. Y, bueno, crear un ambiente en nuestro dormitorio apropiado para dormir. Por ejemplo, no tener distracciones como ruidos, luces, tener el celular al lado encendido, la computadora, la tablet. Tratar de dejar esto fuera del dormitorio. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Los espero en el próximo capítulo en el que veremos algunas estrategias de estudio en esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.